La violencia sexual es una situación de abuso de poder impuesta por el uso de armas, las amenazas o la violencia física. Si pasaste por una situación de abuso sexual tenés derecho a recibir la atención necesaria. No sos culpable de ninguna de estas situaciones y mereces ser escuchada y escuchado y recibir la mejor orientación al respecto. Acordate, tenemos derecho a una vida sexual libre de violencia. Si fuiste víctima de un abuso sexual tenés una línea a la cual acudir. 0800-222-3444 Tener derechos te cambia la vida. Taxi para la programación de violencia. ¡Suscríbete al canal! Internacionales, internacionales, un poquito de todo, así que empezamos con el primer estreno de la semana, es un estreno de cine nacional. Ahí lo estamos viendo, estamos hablando de la película Destino Anunciado, protagonizada por Luis Machín, que interpreta a un chofer de micro, un personaje muy interesante, un chofer de micro que ve interrumpida su rutina cuando empieza a tratar de rastrear a una muchacha que desaparece de manera misteriosa y así tiene la posibilidad de redimirse por una historia que tiene del pasado, este personaje. Él es un chofer de micro de larga distancia. Un chofer de micro de larga distancia. El director es Juan Dickinson, es un director itinerante que ha dirigido películas, parece que por todo el mundo, que estuvo desde Roma, Nueva York, París, Canadá, así que muy interesante. Ahí ya estamos viendo la segunda, está en todos los cines. Sí, 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 se estrenó a un nivel, por lo menos nacional. Tenemos la segunda, la película norteamericana, tenemos la película de Sofía Coppola, la última película de Sofía. Mirá, qué bueno. Sí, la hija de Francis Ford. ¿De qué trata, Ceci? Está basada en un hecho real, en una banda de chicos de Beverly Hills que tienen esa adoración por la fama, por la farándula y bueno, se dedican a robar cosas de esos famosos favoritos. Entonces, sí, esta es la última, es la última película, que tenemos el estreno de esta semana recomendado. Viene de Israel, es la película La infiel. Relata la historia de un hombre de 58 años que descubre que a su mujer le es infiel primero y después él, bueno, comete un acto que lo complica. La mata. No sabemos, claro, es algo bastante dramático. ¿Y de las tres viste alguna? ¿Me recomiendas alguna en particular? Sí, la de Luis Machin, parece que es una película muy buena. Fue una interpretación muy interesante de este actor argentino. Sí, además... Así que es un actor con mucha trayectoria y que hace un papel muy, muy, una interpretación muy, muy... Además, raro, porque chofer de larga distancia, cuando te subís al micro no puede desaparecer una persona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, está bueno. Voy a tirar a verla y bueno. Muchísimas gracias, Ceci. Bueno, no, por favor. Que siga bien esa pancita. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar en Tardes Federales porque ya está preparada nuestra compañera Marina Gutiérrez, que está con Ricardo Ceronero para hablar de toda la propuesta turística del país. Muchas gracias, Pamela. Claro que sí, ya estamos acá con Ricardo Ceronero. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Hola, Marina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Como decía Pamela, vamos a hablar de toda la propuesta turística. Vamos a desandar y transitar los caminos turísticos y culturales de la Argentina. Y hoy tenemos algo especial, un invitado. Algo muy especial. Sí, muy especial porque nosotros siempre promocionamos distintos lugares de la Argentina y uno en especial es Misiones por todo el bagaje turístico, cultural que tiene la provincia. Tiene una provincia que tiene el té, la yerba mate, las cataratas, los saltos del Moconá, las colectividades que se dan en Oberá. Pero hay algo especial, hace un tiempo, a la fecha, hace muy poco tiempo, eso lo habla nuestro invitado, tiene agua. Sí. Las aguas de las Misiones. ¿Es una agua especial? Es una agua especial. Sí, podríamos ya decirle una agua especial. Nuestro invitado, Horacio Gusto, seguramente va a referirse al tema con mucha más veracidad que la mía, ¿no? Le habrá ido muy bien a Misiones ahora en este último fin de semana largo. Es un poco el marketing, ¿no? Claro. Muy interesante. Presentamos a tu invitado. A ver, Horacio, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno. Bueno, Horacio, hice una introducción y yo en realidad no sé si dije exactamente con las palabras técnicas que debo decir, pero es un agua especial porque realmente es un agua distinta. Y veía, por ejemplo, que tiene a la Fundación Favaloro como epicentro. Y bueno, ¿qué son o qué es las aguas de las Misiones? Digamos que aguas de las Misiones ya vemos, por ejemplo, lo que es el etiquetado de agua de las Misiones, que es un etiquetado verde. Verde representa en sí lo que es Misiones, ¿no? O sea, el tema ecológico, el tema de las selvas, el tema de los bosques. Digamos que es un agua especial por el tema de calidad gourmet. Estamos hablando de que alrededor de los últimos 10 años se ha introducido una cultura gourmet. Y el agua este es un agua de alta gama con propiedades que tiene más minerales. Es un agua mineral natural. Que tiene una planta en el sur de Misiones y que, bueno, por los componentes minerales se diferencia en sabor a otras aguas. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué diferencia hay en esta agua a las demás aguas que conocemos? Claro, claro. Particularmente, me presento como sommelier de agua, ¿no? Como sommelier de agua uno trata de especializar y ver lo que significa cada uno de los componentes que puede tener un agua. Tienen bajo sodio, tienen baja mineralidad. Lo que la hace un sabor más ligero, lo que la hace un sabor agradable, amable en boca y que al final de la garganta se siente como una persistencia, una intensidad que la hace distinguida. Esa es la cualidad más importante que tiene agua de las Misiones. Digamos que es un agua diferente. Se puede saborear y disfrutar a temperaturas frías, digamos, entre los 8 y 10 grados. Y se puede acompañar con un montón de comidas también. De platosos. Por supuesto, con ensaladas, platos delicados directamente. Eso es importante con el agua. Horacio, tu profesión es catador de agua. Sommelier. Sommelier, exacto. Yo nunca había escuchado que existía esta profesión, digámosle así. Contanos cómo incursionaste, cómo empezaste en esto. Sí, digamos que uno generalmente asocia el tema de Sommelier a los vinos. Claro. Pero uno dentro de la carrera va viendo chocolates, té, mate, aguas. Bueno, decidí especializarme en aguas en base a un docente que tuve, geólogo, enólogo, que me motivó por el tema del estudio del agua. El agua, como venía diciendo, se puede catar. Catar significa ver el aspecto visual, el aspecto olfativo, el aspecto gustativo del agua. Y digamos que eso es tratar de ver las diferencias entre las aguas. Lo importante de todo esto en sí es que el agua no es solo tomar, hay que saber degustar un agua. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve, por ejemplo, para el té. O sea, el té necesita de un buen agua también para disfrutar la infusión. No es solo el agua. El agua va para el café, el agua va para el mate, el agua va para los tés. Yo particularmente soy docente de té y dentro del instituto lo que hacemos es probar con distintas aguas. Horacio, según la región cambia el sabor del agua para un sommelier. Por ejemplo, no debe ser lo mismo el agua de Mendoza que el agua del sur. Por supuesto. El agua debe tener mucho más minerales seguramente esta agua de emisiones. ¿Cómo se relaciona con el té, con la yerba mate? ¿Cómo se diferencia? Digamos que en la Argentina la mayoría de las aguas son de baja mineralización. Misiones tiene un clima que es subtropical húmedo. Ese clima le da a las aguas una liviandad en cuanto a los minerales que tiene. Porque tiene más precipitación que evapotranspiración. Es el famoso ciclo del agua. Eso se representa después en el producto final, en lo que es la surgente del agua. Y honestamente tiene una baja mineralización y es un buen producto porque tiene muy buenos suelos y muy buenos climas. Misiones se caracteriza por eso. ¿Eso le hace saludable también? Sí, por supuesto. Digamos que este agua está avalada por la Fundación Favaloro y eso le da a Agua de las Misiones una categoría distintiva. Horacio, y sacame una inquietud. ¿Cómo se prepara un buen té? Porque es un tema que siempre se discute, el tema de preparar el té, ¿verdad? Hay gente que dice que hay que hervir, los otros dicen que no. No, nunca, nunca. No, el té, digamos que hay muchas variedades de té. El té nunca se hierve. Hay variedades de té blanco, de té verde, de té negro. El té nunca, o sea, el agua nunca se llega al hervor. Lo máximo 90 grados. Y después, bueno, se coloca la hebra o el saquito de té y se coloca el agua sobre el saquito y se infusiona de 2 a 4 o 5 minutos. Eso es lo ideal en base al té que sea. Pero no hay tampoco mucha ciencia. Digamos que lo básico es que no hay que dejarla hervir. Ahí está. Bueno, entonces acá está una gran inquietud. Yo por lo menos quería saber cómo hacer un buen té porque tiene toda su preparación. Su secreto, sí, sí, es cierto. Bueno, Horacio, te agradecemos un montón. Te agradezco a vos, Ricardo. Y ya preparándote para tu cumpleaños, ¿verdad? El 31, ahora de octubre. Que no te vamos a poder disfrutar. No, no voy a tener la suerte, la verdad. O voy a tener la suerte de estar en otro lugar, pero los voy a extrañar seguramente. En Roma. Vamos a Roma, vamos a viajar a Roma el lunes. Así que, bueno. Pero bueno, hicimos la presentación de las aguas de las misiones. Una cosa que tiene que ver mucho con las misiones jesuíticas. El legado, el paso jesuita por la provincia de Misiones, Corrientes, Paraguay, Bolivia. Y bueno, ahora que tenemos nuestro papa argentino y misionero también, obviamente le vamos a llevar al agua. Gracias a los dos por entrar. Muchas gracias. Bueno, y nosotros continuamos aquí en Tardes Federales y vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Y para eso vamos a presentar el tráiler de la película Pies en la Tierra. ¿Qué? Allá en mi pueblo, a la boga le decimos carpa, ¿vió? Más desabrida, la carpa. ¿Puede ser? Porquería, hermano. No, ahí. Ahora sí. Y son los de día hoy, ¿no? Sí. ¿Y mañana cómo va a estar? Lindo también. ¿Va a ir a alguna, güey? ¿Qué les lleva por esos lados? Una prima y una sobrina que tengo. Mire, que no hay colectivo acá. No, sí, pero estoy viendo la silla, hermano. ¿Y mi amigo, solucionado el problema? Paco Ventura. Juan. ¿Y le dicen? Juancho. ¿Y le gusta? Juan, entonces. Yo soy músico. Nos pasamos bien, nos divertimos, la gente de luz. Los orzales son. Dígame, Juan, ¿qué desea? ¿Qué, Marín, me lo manda? ¿Está bien? No, no. ¿Qué desea realmente? Si usted, si usted siente un deseo, un deseo fuerte y quiere hacerlo lo que más quiere. Yo sé que usted tiene ese deseo, yo sé. Fíjense, fíjense, fíjense y dígamelo. Fíjense y dígamelo, amigo. Fíjense, fíjense, fíjense y dígamelo, amigo. Fíjense y dígamelo. Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por venir. Muy emotivo, estábamos viendo el adelanto de la película Pies en la Tierra que se acaba de estrenar hace muy poquito ya en varias salas de nuestro país. Francisco, cordobés, cordobés de nacimiento. Así es, tal cual. Y tuviste que interpretar en la película a un entrerriano. A un entrerriano, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Y fue cuando el director, que es un amigo además también de Córdoba, de Villa María, veníamos conversando el guión como conversan amigos de sus trabajos y sus cosas. Pero nunca pensé que me iba a ofrecer el protagónico a mí de su primera película. Y de hecho hasta yo le había recomendado hacer un casting exhaustivo para buscar al protagonista en Entre Ríos. Y un día me dice, bueno, acá está, yo quiero que lo hagas vos. Y yo me puse feliz los primeros 35 segundos, después me asusté. Porque justamente buscar la tonada, el personaje, además pescador artesanal, la cámara te enfoca a cualquier mentira, a cualquier costura. Así que era un desafío. Francisco, ¿y qué nos podés contar de Juan, el protagonista de la película? Juan es un pescador artesanal entrerriano que vive en una isla del Delta, en un ranchito muy humilde con su mamá de 70 años. Hace 10 años que está en silla de ruedas, que ya no camina más en un accidente, donde estaba el papá también y la prima. Un día la mamá se muere y él decide hacer algo en memoria de su padre, de su madre y por él también. Quiere ver a su única familia con vida, que es su prima, que estuvo en el accidente, y su sobrinita, único pariente con vida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Decide ir a verlos, a visitarlos, pero lo hace en silla de ruedas, él solo por su propia cuenta, por la ruta, atravesando muchísimos kilómetros. A veces es una aventura, es una road movie, pero no es silla de ruedas, ¿no? Le van pasando un montón de cosas. O sea, la película termina con un buen sabor, no es drama solamente, hay humor también, ¿no? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo pasaste trabajando a este personaje? Estuve dos meses, mientras la gente se iba a buscar con el director y un grupito reducido de técnicos se iban a buscar locaciones, yo los acompañé para buscar justamente lo que a mí me tocaba buscar, que era el personaje, y me quedé ahí dos meses, mientras ellos se fueron a la semana y media, yo me quedé dos meses ahí conviviendo con pescadores, aprendiendo un poquito de pesca, lo básico, y bueno, entrevistándome con gente que estaba también en ese estado, en silla de ruedas, y también buscando la tonada, un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, tuve la suerte de conectarme o juntarme con gente que me dio muchísima mano, un favor muy grande me ha hecho, me acuerdo de Oscar, que era un enterriano que estaba en silla de ruedas, que tenía 50 años en ese momento, y hablando en el porcho de su casa, me dijo una vez, bueno, yo hago un ejercicio, dice, estando en la silla, y a veces, cuando yo, Oscar había perdido las piernas a los 29 años en un accidente, ¿no? Yo empiezo a hacer memoria y recuerdo cuando iba en la camioneta, y en vez de doblar mal la curva, esta vez la doblo bien, me empiezo a ir con la imaginación en ese momento, y entonces me bajo después de la camioneta, imaginaba él, y empiezo a caminar por lugares que ya nunca más visité, y cuando te querés dar cuenta, le gané 5, 7 minutos a la silla. Entonces todo eso estaba en su mirada, y eso uno aprieta rec con el corazón y graba, ¿no? Y eso fue fundamental. ¿Te cambió en algo la mirada que tenía sobre las personas discapacitadas, el haber hecho a este personaje en silla de ruedas? Mira, yo siento que la posibilidad que le da la profesión a uno de actor, más que de cualquier cosa rara, es de poder entender. O sea, la posibilidad que tengo yo es de poder entender a alguien que por ahí había más distancia de la que finalmente termina viendo, una vez que uno tiene que ponerse en el pellejo de otro. Y sí, uno aprende a ver desde ese lugar, desde una altura más baja, cómo te mira la gente, gente que te quiere dar una mano, y estorpe en su generosidad, no sabe que a veces hace mal ayudando o diciendo determinadas cosas. Por ejemplo, a mi persona...